¡Hola! ¡Ay, el arroz con la bichuela! ¡Cuánto rico me lo regaló! ¡Por igual! ¡Y la tabla mamá! Esta gran aventura comienza con la historia de Margot. Hace más de 35 años, sin conocerse, sus inquietudes y amor por los caballos nacieron en dos niños que jugaban con sus animales favoritos en un mundo de fantasía. Con el paso del tiempo, en ellos crecía más la curiosidad de querer saber todo sobre sus animales favoritos y compartir su tiempo con ellos. Gracias. Pasaron los años y estos niños se convirtieron en adolescentes. Cada uno en su disciplina siguió aprendiendo y formándose, compaginando sus estudios con la equitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras muchos años de trabajo, de sacrificio y dedicación, crean el Centro Ecuestre Margó, aquí, en Alcázar de San Juan, volviendo a sus raíces y a sus apellidos. Martínez Gómez del Purgal. ¡Margó! Y así, un año más, os presentamos la exhibición de alumnos, amigos y colaboradores de Ípica Margó, Escuela Municipal de Equitación de Alcázar de San Juan. Amacán, Amacán, Asociación Montal Amazona Castilla-La Mancha, Escuela de Danza Alma María García y Héctor Francés. Es así, como princesas y caballeros, mosqueteros y mosqueteras del reino de Margó, presentan... Cabalcázar 2015, la ilusión de un cuento en un mundo de caballos. Cabalcázar 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 Comienza el espectáculo. Hace millones de años, entre batallas y cosacos, llegó al reino de Margaux un bárbaro que con sus acrobacias, su caballo y él, se unieron en un solo ser, llamando la atención de todo el reino. Ese fuertísimo aplauso para Héctor. ¡Gracias! Al cual vemos, haciendo esas acrobacias, y ese aplauso de Alcázar de San Juan para él, para Héctor. ¡Gracias! Ahí lo vemos, prácticamente de pie encima de ese precioso caballo. El aplauso que se oiga para Héctor. Y para también este magnífico ejemplar de la Escuela de Equitación Margaux. La Escuela de Equitación Margaux Magnífica y preciosa esa conjunción entre el animal y el hombre. Entre Héctor y ese ejemplar, dominando y haciendo las delicias de todos los que esta tarde noche os está ayudando aquí, en esta Plaza de Toros, donde Alcázar de San Juan, con este espectáculo Cabalcázar 2015. ¡Gracias! 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 Y de ese grandísimo esfuerzo, ahí está la recompensa para Héctor, para su caballo, con los aplausos del público de Alcázar de San Juan, que se oigan muy fuerte! ¡Bravo por Héctor! ¡Gracias! 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 ¡Bravo por Héctor! ¡Extor! Ahí lo vemos, subiéndose a ese caballo y poniéndolo. El aplauso para él, el aplauso para Héctor. Ajenos a él, los más pequeños del reino correteaban por el castillo soñando con historias de caballeros y princesas. ¡Gracias! Se puede acompañar con palmas, Alcázar. A las chicas les encanta. Y aquí hemos venido a pasarlo bien, sobre todo. Ahí tenemos a Saira, a Claudia, a Miguel Ángel, a Andrea, a Francisco y a Isier, junto a las chicas de la Academia de Baile Alma María. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas que miran las mías. Si la mesa está fría, entienden que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez, porque seguimos jugando a los dados. Sabiendo que veas que está cargado en un lado. ¡Buenos aplauso! Porque son realmente pequeños y pequeñas y ya tienen esa afición fantástica y genial. Subido a nuestros protagonistas, Salomos, son de esos seis preciosos ejemplares. ¡Saira, Claudia, Miguel Ángel, Andrea, Francisco e Isiar! ¡Un aplauso para todos ellos! ¡Buenos aplauso! ¡Buenos aplauso! sin volver a la mano Eres mi nuevo divino Eres mi nuevo divino Eres mi nuevo divino Mi nuevo divino Mi nuevo divino Ahí los tenemos saludando al público de Alcázar de San Juan Estos jóvenes jinetes Que regresan nuevamente después de haber hecho fantásticamente su trabajo A ver si se oye ese aplauso de Alcázar de San Juan Para nuestros protagonistas Saira, Claudia, Miguel Ángel, Andrea, Francisco e Izier Y para las chicas de la Academia de Baile, Alma María Y bien, ahora y a mi diseñador Y ya, comprens, y por eso Pequeño, tiene esa espalda ¡Gracias! 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 Vamos a dar a ver son co-op. Los caballeros y mosqueteras en busca del bárbaro llegaron a Margot tras sus viajes por el reino con nuevas ilusiones y conocimientos para que enseñaran a los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vemos ese dominio perfecto de estos tres jinetes de Raquel, de José y de Dani. Haciendo las delicias de este público agradecido de Alcázar de San Juan, que honra con sus aplausos a nuestros protagonistas, a esos hombres y esa mujer que están ahora mismo en el albero de este plazo de toros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estos pequeños comenzaron a sentirse caballeros y princesas en un mundo de caballos. ¡Suscríbete! 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 Pues ahí les tenemos a los cuatro protagonistas, a Lola, a Miguel, a Claudia y a Marta. Y el aplauso del público de Alcazar de San Juan para nuestros protagonistas. ¡Suscríbete! 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 El rey y la reina quedaron asombrados tras el espectáculo de danza y música que los mosqueteros habían traído al reino y comenzaron a practicar. Querían que todo el reino pudiese aprender todo lo vivido por ellos en sus viajes y aventuras con sus caballos. ¡Suscríbete! Que el reino pueda comer, Antonio, almohóenos, de vuedras con dos에서는 la nueva tenda y choreography es26 ok. Pues ahí los olika tiemposThese difensmenteager レ绳í a la 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 y Economics gu see irritating,agedo asombrados trasladestar Y después unos de sus caballos y puedes adinar,онецczar y alcanzar más fuerte Fading in, fading out, on the edge of paradise Every inch on my skin is a holy thing I've got to find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My heart's clear around, oh, can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Like you do, love me like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Like you do, love me like you do Touch me like you do, touch me like you do Like you do, love me like you do, love me like you do Hey, my heart's clear around, oh, can't see clear no more Hey, my heart's clear around, oh, can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do Love me like you do, love me like you do Don't touch me like you do, touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así comenzaron a formarse nuevos mosqueteros y mosqueteras que siguieron viajando y enseñando a todos los componentes de Margot. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí está también el aplauso, cómo no, para...